Un servicio que nos enorgullece en el municipio de San Miguel de Tucumán, poder traer salud a las zonas más vulnerables, donde más se necesita. Y en este momento tan especial que estamos viviendo los tucumanos, de una crisis sanitaria, producto de una bacteria que se ha descubierto en el agua, como es la legionela. Entonces, desde el municipio traemos todos los servicios sanitarios al barrio, a la localidad. En estos momentos estamos en la sede de la Junta del Agua Potable de Villa Angelina, que nos ha cedido su sede para poder trabajar y darle comodidad al vecino. Es por eso que vienen ginecólogos, pediatras, oculistas, que es una gran demanda, fonaudiólogos, dentistas, que es otra gran demanda, médicos clínicos. Y a su vez a los vecinos no solamente se los atiende, sino también que se les da los remedios de manera absolutamente gratuita. Estoy muy contenta de poder estar acá con el tráiler y a la vez también nos da la posibilidad de seguir conversando sobre las necesidades que tienen los vecinos y que son muchas en esta zona.